El mejor poeta del mundo para mí, que se llamó, se llamó porque se murió, pero no le perdono, Homero Espósito. Homero Espósito dijo, chau, no va más. Y ese es el tema, que yo me voy a morir con ese tema. Chau, no va más, es la ley de la vida, de venir. Chau, no va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel, cuando nace el amor, y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, darle paso al progreso que es fatal. Chau, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer, y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejó robar, un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa el ayer, tener que seguir. Tomalo con calma, esto es dialéctica pura, te volverá a pasar tantas veces en la vida. Que yo decía, te acordás, empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado, y lograr cada vez que necesite nueva música nueva, el nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música nueva de una nueva vida, y vivirla intensamente, hasta equivocarte otra vez, y luego volver a empezar, y volver a equivocarte. Pero siempre vivir, vivir intensamente, porque sabes que es vivir. Vivir es cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. Si lo nuestro no fue ni ganar, ni perder, fue tan solo la vida en el nomás, y el intento de un casi bebé, debe siempre volverse a intentar, Sé que es duro matar por la espalda, el amor, sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en flore, tener que seguir.